San Lorenzo no va a ser menos para el Torito que también está en el campo de juego casi al mismo tiempo que San Lorenzo apareció en Nueva Chicago un público, el del Torito el de Matadero es incondicional juegue donde juegue, estará me imagino, cabeza de ojo en la Popi ¿no? supongo otra vez Mariano, está muy activo Donda Higuaín se están prestando la pelotita, la perdió Ferreira viene para Higuaín, el toque viene para Carranza otra vez para el Pipita, está muy solo, él tiene que pegar al arco y Orión, que la mete en el tiro de esquina y le pegó al arco nomás, porque no había nadie en el área claro, y le pegó con precisión y con potencia, y con puntería la pared, no tiene nadie es cierto, son 5 de San Lorenzo puso el pecho Orión, bien por el acero para el lateral ACV2 otra vez la Messi buscó bien el pocho con su la Cuki Silvera que buen anticipo viejo lo dejó clavado a Trombeta Trombeta pensó que no había nadie y apareció con esa sorpresa que provocan los delanteros los goleadores, fíjate el centro al lado, va, Silvera amaga ahí para un lado va para el otro, viene y mete ese cabezazo y han espectaculares premios con la promo aniversario de Banco Francés el ECCP va con Damonte no lo va a dejar dar vuelta al Lobo pegó la pelota en el pecho de Torre le cayó al Lobo Ledesma jugando por abajo para la gata Fernández ya giró y lo vio al pocho el toque viene para el Cuki Silvera pasó el Cuki falta de Soto 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 juega siempre al límite jugada de tarjeta amarilla porque se iba solo Silvera, Pesota pero le cobra obstrucción, Pesota, Soto no se va solito fíjate, mirá ves, no lo deja pasar te parece que es para tarjeta eso es muy suave esta sí que es para Adrián González ves que levanta, ves que levanta el brazo Pesota, es un directo pero se la van a tocar, Adrián seguro está también Walter Acevedo para mí le pega Adrián González Adrián González ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de San Lorenzo! la dejó colgada del ángulo Adrián González 28 minutos del primer tiempo San Lorenzo más puntero que nunca San Lorenzo 1 Nueva Chicago 0 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué lo parió viejo! Torres Walter la gasta Fernández sí ¿estás más tranquilo? jugada de tarjeta Damonte lo bajó de mala manera el gastón Fernández que lo empuja y tiene que haber tarjeta para Fernández también tiene que haber una amarilla para el gastón sí, sí, totalmente a veces Sota tiene que haber tarjeta para el gastón le reaccionó Damonte se tira como si lo hubiera claro, pero lo empuja mirá qué lío que se armó claro, lo vamos a entrar al gastón Fernández y listo como tiene que ser ahí está la amarilla la roja roja, Gastón y Adamonte vos sabés que tenía la amarilla preparada mirá vos y me parece que por el revuelo final era Damonte que le va a decir todo el gastón Fernández se tira a Damonte como si hubiera levantado un piñazo la patada de Damonte ya había sido sancionada y ya había sido amonestado jugador de Chicago sí señor ahí se levanta ahí se levanta ahí se levanta mirá cómo se tira Damonte un empujón que no es patria ahora esto no es me da la sensación que ya le han insultado el árbitro está al lado y Pesota le dice levantate porque no le hizo nada Telemma ganó el Kuki Silbera para allá trombeta el Kuki que lo va a buscar a la vez va a ver tarjeta y se tiene a ver amonestado trombeta sí trombeta te digo que no sé si no era último recurso mirá 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 para mí es último recurso para mí es roja sí es roja repetirá el palo derecho del mono o le dará el palo del arquero vaya a saber uno yo me preparo Adrián González golazo de San Lorenzo Adrián González de nuevo pero mirá vos este le cambió el palo ahora se lo volvió a volar al mono Navarro Montoya San Lorenzo 2 nueva cicatronero qué manera de pegarle viejo Adrián González jugando para Acevedo que se tiró a la derecha el toque viene para la vez y que parece enchufado en los últimos minutos pasó la vez y observemos al Kuki y Silvera continúa en Pocho la vez y gol 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 San Lorenzo si Ramón si vos querés que lo diga y yo lo digo partido recontra liquidado San Lorenzo 3 quitado 0 jugador del Pocho la vez señoras y señores Sergio Pesota ahora me gustó el arbitraje en el primer tiempo está ganando San Lorenzo viene más puntero que nunca 3 a 0 con dos golazos espectaculares de Adrián González y otro gol que no le va en saga el Seguir Navesi entró Fidomeni se quedó Soto en los vestuarios va a defender con 3 Chicago perdido por perdido apuesta a un delantero todo San Lorenzo está defendiendo la acomoda Orión la barrera le va a pegar Carranza y se viene un cambio no está bien Cardoso Piturro por Cardoso y casi seguro Carranza Orión es espectacular bárbaro no lo tenían Orión no estilo de esquina se clavó el Ilián fue bueno el remate del número 10 de Chicago la pelota se desvía en un defensor por eso va más arriba salva y zafa Orión Carranza para levantar preparado Trombeta sacando la pelota Ferreira aparece el Tipiti y enganchó al Tipita a tomoda y saca Orión ganó espectaculares premios con la promo aniversario del Banco Francés el Tipiti no puede Levesma continúa Higuaín por ahora tampoco puede Ferreira la cambiaron toda la derecha por acá abajo Jorge Martínez amagando es Carranza es Carranza sigue Carranza enganchó Carranza ¡ah! ¡uhu! ¡sí! ¡uhu! yo no esperaba de derecha Carranza ¡qué zurdo! nadie esperaba de derecha este remate tampoco Orión que se quedó estático imposibilitado de poder ejercer una respuesta porque el tiro de Carranza se fue más lejos de lo que uno imaginaba se produce la variante en San Lorenzo deja la cancha el número 28 Cristian Ledesma que está amonestado ingresa con el 25 Pablo Alvarado Donda que la viene bajando ya está Alvarado en la cancha todos los aplausos fueron para Lobo ganó Filomeno la tira a Donda viene para Carranza está la marca Mendes no, no penal penal de Mendes bueno me parece que lo lo toma arriba me parece bueno penal y además tarjeta amarilla para Mendes vamos a verificar a chequear penal le dice que fue que fue penal dice Mendes a ver a ver a ver si lo agarra arriba lo toma arriba podemos interpretar que es penal ahí va el golpe y después lo agarra que es penal está bien le pegará Higuaín si si no va Federico va por el descuento a Chicago agarra para Orión que ha tenido un buen desempeño hasta acá va Federico Higuaín Higuaín para el Orión gol 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 de Nueva Chicago descuenta Orión en contra San Lorenzo 3 Nueva Chicago 1 pero que pedazo de tarro que tuvo Higuaín muchos pelotazos tira San Lorenzo esto le conviene a Chicago acaba Donda tiene que jugar San Lorenzo en lugar de tirar estos pelotazos está esperando Alvarado también Acevedo le ha ido para Federico Higuaín lo va a encarar Acevedo levantando la cabeza el toque por abajo otra vez Donda todas las pelotas pasan por el número 22 de Chicago busca la devolución el toque viene adentro Pilomeno gol 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 de Chicago llegó Pilomeno allí Carlitos cuánto falta 25 minutos San Lorenzo 3 Chicago 2 bueno Ferreira y Adrián González para el tiro libre los 10 de Chicago en el área a ver quién le pega de los dos se mueve Kuki Sivera Adrián González el mono navarro por todas se le metía y terrible cómo bien que le pega a este de cualquier lado ha ganado San Lorenzo no fue bueno el arbitraje de este Sota San Lorenzo es el único puntero del campeonato con dos goles de Adrián González espectaculares de tiro libre y otro de la vez y que fue la figura de la cancha le ganó 3 a 2 a Chicago Orión en contra y Pilomeno para Chicago los dos quedaron con 10 expulsados en el primer tiempo Ramonte y la gata Fernández gran partido en el nuevo gasómetro a retro y la gata a a a Gracias.